Me llamo Isabel y es un gran honor para mí estar participando en este evento en contra de la violencia. Os voy a leer dos poemas. El primero es La mujer del árbol. Tan solo una foto blanca y negra, tan solo una cuerda, tan solo una mujer, tan solo un ser. Era una foto en un periódico. Una mujer colgaba de un árbol en blanco y negro. No había sangre. Era la noticia de primera página. Una imagen más de esta sucia guerra. El mundo mudo calla, calladamente calla, canalladamente callamos. Cascos azules, soldados, caballos de feria, testigos del aniquilamiento. Patalean mudos impotentes. Tan solo una cuerda, tan solo una mujer, tan solo un árbol, tan solo una impresión. Mujer, hoy terminaste de un árbol vivo, colgada, y te sentiste rama, pájaro y vida. Ya estabas colgada de un mundo atroz, de un universo feroz. Solo eres testigo del dolor sentido, y entrañado y enramado en ti, del odio derramado. Tan solo una cuerda, tan solo una mujer yerta, tan solo un árbol, tan solo una foto. La esperanza se te fue agotando y desgastando. Quizás ya te habían violado, o esperabas en la cola con temor a ser la próxima. Estabas en la lista, tan solo y tan sola, por ser mujer de una raza. Tan solo una cuerda, tan solo un cuerpo de mujer, tan solo un árbol sosteniendo tanto dolor. Ya antes dejaste de vivir, tus ojos reventados de llorar, espantados de mirar y recorrer sueños muertos. El afecto se te fue yendo, según iban cayendo tus seres más queridos, según ibas dejando tu casa, tus ganas de vivir, tus ilusiones. Tan solo la muerte estaba viva, tan solo el odio nacía, tan solo el racismo transmitía, tan solo una mujer. Muriendo renacías, y tu esperanza das a rama, y eres dama en flor y en vida. El mundo contempla una imagen en blanco y negro. No hay sangre y se mantiene al margen, tan solo un árbol, tan solo una decisión, tan solo una muerte entre tantas. Se hacen negocios, se venden armas, los despachos callan y los papeles hablan. Este mundo se va quedando mudo, se va quedando frío, congelando tanta vida. Tan solo una cuerda, una mujer, un árbol, una decisión, una muerte entre muertes. Y este poema me gustaría dedicarlo a las mujeres de Ciudad Juana. Mujer, no estás sola, mira, somos tantas, tantas como infinitas con rostros definidos. Somos muchas, tantas que cada una somos todas. Somos muchas, y llevamos la memoria y los logros de las que nos precedieron. No nos olvidemos de nosotras mismas. No nos perdamos en el espejo del tiempo y los años, ni en la imagen que otros nos devuelven. Somos hermanas de luchas, de sufrimientos y de sonrisas. Somos mujer, un ser que crece y cree, porque somos portadoras del nacer desde nuestro fértil vientre. Y somos vida, esa fuerza que nutre al mundo del futuro. Somos mujeres, tantas que juntas estamos cambiando la historia, colectiva y privada. Las tramos transformando con cada miedo vencido, con cada raro asumido, con cada llanto, con cada milagro y revolución cotidiana. Mujer, sola no estás. Somos tantas, tantas como estrellas, cada una con luz propia. Tantas que juntas formamos un universo libre. Gracias.